¿El príncipe Felipe hizo llorar a un niño? ¿Quién estuvo a punto de ser una novia fugitiva? ¿La princesa Anna rechazó a los Trump? Estas son algunas de las veces que los miembros de la realeza fueron sorprendidos actuando de forma grosera. La boda del príncipe Harry y Meghan Markle parecía perfecta, pero con el tiempo la gente se enteró de los problemas que presuntamente ocurrieron antes de su gran día. Por ejemplo, The Daily Telegraph informó que Meghan hizo llorar a Kate Middleton en una prueba del vestido antes de la boda. Pero como dijo Meghan a Oprah Winfrey en su entrevista, es claro que hubo un conflicto cultural cuando Meghan se unió a la familia real. Y si vuelves a ver la boda, lo notarás en las expresiones faciales de algunos miembros de la realeza. Mientras un pastor afroamericano daba un apasionado sermón de 13 minutos, mientras que el obispo Michael Curry hablaba, todos desde la princesa Beatriz hasta Kate Middleton parecían reaccionar. Sarah Tyndall, la sobrina de la reina Isabel II, parecía ser una de las más molestas por el discurso. Tyndall, quien estaba embarazada en ese momento, dijo a The Telegraph, Estaba incómoda, mi trasero se deslizaba a ambos lados y Lena me dio patadas por una hora. La mayoría sabe que es de mala educación reírse en un sermón, a menos que el pastor esté tratando de ser gracioso. Pero la realeza no es la mayoría de la gente. El príncipe Andrés es conocido como el socio del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero en su momento, los encargados de las relaciones públicas del palacio y los medios británicos lo hicieron ver como un adorable Playboy. Su apodo era Randy Andy, y en el libro Andrew, The Playboy Prince, el biógrafo real Andrew Morton decía que las chicas se desmayaban al verlo. Pero ahora que las presuntas irregularidades de Andrés son públicas, la gente recordó momentos desagradables. Nigel Cattorn alegó en su libro Prince Andrew, Epstein, Maxwell and the Palace, que Andrés era un matón en la escuela. En marzo del 2021, surgieron rumores de que corría el riesgo de ser acusado de acosar a los ayudantes, a raíz de una investigación sobre el presunto maltrato de Meghan Markle al personal del palacio. Como dijo una fuente Daily Mail, el duque de York gritaba a la gente con regularidad y había llantos en los pasillos. Cuando la princesa Anna fue vista encogiéndose de hombros en presencia de Donald Trump, la gente asumió que estaba desairando al entonces presidente. Pero Valentin Loud, periodista de The Times, lo aclaró twitteando, No, no desairó a los Trump. Pero en un documental del 2004 llamado The Real Princess Anne, emitido en el Canal 4 del Reino Unido, aparentemente arrojó luz sobre su verdadera personalidad. El documental reveló, La princesa Anna fue considerada en su juventud como bastante maleducada. Se le ha acusado de ser grosera, malhumorada y difícil. Quizá el ejemplo más cruel de mal humor de Anna sea la vez que una admiradora le regaló un ramo de flores y presuntamente recibió burlas a cambio. Al parecer, Iris Halfpenny, de 75 años, le regaló flores a Anna diciéndole a la princesa que las había arreglado ella misma. En cuanto a la respuesta de Anna, la princesa respondió, ¿Qué cosa más ridícula? La princesa Margarita es conocida en algunos círculos como una especie de rebelde real. Su rutina matutina de alcohol y cigarrillos es una leyenda. Pero hay quien dice que su naturaleza rebelde también se tradujo en cierta descortesía. En el documental de Canal 5, Princesa Margaret, Rebel Without a Crown, la experta en realeza Jenny Bowne dijo, Era fantásticamente grandiosa, fantásticamente snob y empañó la reputación de la familia real por su estilo de vida, por sus matrimonios rotos y por llevar el divorcio a la corona. Según el libro de Theo Aronson, Princesa Margaret, alguien que conoció a la princesa dijo, Estuve en las mismas fiestas en casa que ella, y su arrogancia, su petulancia, su grosería y sus simples malos modales eran horribles. La buena amiga de Margarita, Lady Anne Glenconer, escribió en su libro Lady in Waiting, que recordó que Margarita había visto a una mujer dando de comer a las ardillas en el parque. Según Glenconer, se acercó y empezó a golpearlas con un paraguas. Cuando el príncipe Felipe murió en el 2021, hubo una gran cantidad de artículos que relataban sus muchas meteduras de pata que algunos consideraron groseras e incluso racistas. De hecho, el biógrafo real Nigel Cuthorn escribió un libro sobre el difunto príncipe titulado, I know, I am Ruth. Catherine afirma que Felipe dijo una vez de sí mismo, Sé que soy grosero, pero es divertido. Pero las personas que recibieron sus comentarios no lo pasaron muy bien. Según The Guardian, una vez preguntó a un empresario de origen aborigen en Australia, ¿todavía se arrojan lanzas unos a otros? Y en el 2015 fue captado por las cámaras gritando obscenidades a un fotógrafo. Además, según Irish Examiner, una vez le dijo a un niño de 13 años en una visita a la escuela, estás demasiado gordo para ser astronauta. Sobre el príncipe Felipe de Independent opinó, él será recordado no sólo como el consorte más longevo, sino quizás también como el más propenso a las meteduras de pata. No es ningún secreto que el príncipe Harry no ama a la prensa sensacionalista británica. Pero su actitud puede haber cruzado la línea de la cautela a la grosería en varias ocasiones. En una gira real, una reportera de Sky News preguntó a Harry sobre una conversación que acababa de mantener con niños y el personal sanitario en una aparición oficial en un hospital. En lugar de responder a sus preguntas, Harry la cortó bruscamente. La periodista de Sky News en cuestión respondió al intercambio en el documental de BBC, The Princess and the Press, diciendo, La mayoría de la gente lo vio y pensó, bueno, espera, era una pregunta educada, ¿por qué ha estallado? Pero mirándolo ahora, básicamente había dado una patada al nido de las avispas. La princesa Miguel de Kent, casada con el primo de la reina, el príncipe Miguel de Kent, fue noticia en diciembre del 2017, cuando llevó un broche de Black Amour a una comida de Navidad, a la que fue Meghan Markle. Esa pieza es reconocida por ser una representación insensible, racista y anticuada de las personas de color. El corresponsal real, Charlie Proctor, tuiteó, La princesa Miguel de Kent parece haberse convertido oficialmente en una parodia de sí misma al asistir a la fiesta de Navidad de la reina con un broche de color negro. La princesa Miguel ya había sido acusada de racista antes del incidente del broche, después de hacer presuntamente comentarios racistas a personas de color mientras estaba en un restaurante. Según The Guardian, también insistió en que no podía ser racista en una entrevista en ITV1 porque una vez se tiñó el pelo y fingió ser birracial. Un portavoz pidió disculpas a TMZ en nombre de la princesa Miguel de Kent por su ofensiva elección de accesorio, pero es claro que el daño a su reputación se hizo años antes del incidente del broche. El príncipe Carlos siempre tiene cuidado de no hablar mal de la prensa británica, pero hubo un caso en el que fue sorprendido. En el 2005, en un viaje de esquí con sus hijos en Suiza, el trío saludó a la prensa. El corresponsal de BBC, Nicholas Whitchell, preguntó a Carlos si estaba deseando casarse con Camilla Parker-Bowles la semana siguiente. Tras responder a la pregunta, parece que Carlos se olvidó del micrófono y susurró a William a Carrie, ¡Marca gente! ¡No puedo soportar a ese hombre! ¡Es horrible! ¡Realmente lo es! Whitchell dijo más tarde sobre el incidente, según Daily Mail, Nunca hubo una disculpa. ¿Y por qué debería haberla? Tal vez tenía mucha razón. Ya sabes, un hombre horrible. No estamos ahí para caer bien. El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que darían un paso atrás como miembros principales de la familia real a principios del 2020. Se especuló con la posibilidad de una disputa entre la pareja y el príncipe William y Kate Middleton. Independientemente de la situación actual de los antiguos Fat Four, pareció que hubo sentimientos fríos en el Día de la Mancomunidad de Naciones en la abadía de Westminster en el 2020. Harry y Meghan solo estuvieron en Londres unos días luego de mudarse a Canadá, y el servicio coincidió con el final de sus obligaciones reales. Las imágenes del evento muestran a Meghan y Harry sonriendo a William y Kate mientras toman sus asientos. Pero parece que William y Kate se niegan a establecer siquiera contacto visual con ellos. El libro Finding Freedom informó que el desaire fue hecho a propósito, revelando, aunque Meghan intentó establecer contacto visual con Kate, la duquesa apenas la reconoció. Pero en agosto del 2021, las dos mujeres parecían estar en un mejor momento, con Oz Weekly informando que habían estado en contacto entre sí. Decir que la relación del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles fue polémica sería quedarse corto. El príncipe de Gales llegó a admitir públicamente que había engañado a la princesa Diana en una entrevista televisiva, pero el vínculo de Carlos con Camilla resistió con el tiempo. Se dice que se conocieron en 1970, pero tuvieron unas décadas difíciles antes de casarse en el 2005. Aún así, parece que no han tenido ningún escándalo desde que se casaron. Sin embargo, la madre de Carlos, la reina Isabel II, no es la mayor fan de Camilla. La escritora de la realeza Kate Nicholl afirmó en el documental del Canal 5 del Reino Unido, Royals at War, que la reina hizo todo lo posible para que no se mencionara el nombre de Camilla en su presencia. Y si la reina se refería a Camilla, ni siquiera creo que fuera por su nombre. La aversión de la reina hacia la duquesa de Cornwall pareció trasladarse al día de la boda de Carlos y Camilla cuando Isabel se negó a asistir. Pero una persona de la realeza dijo a The Telegraph que la reina no podía sancionar la boda por su posición como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero acudió a las fotografías y a la bendición de la boda, lo que tiene que contar para algo, ¿no? El matrimonio de la atleta sudafricana Charlene Wistock con el príncipe Alberto de Mónaco es siempre noticia. De hecho, las columnas dijeron que intentó tres veces irse del país y escapar de su boda. Los periódicos franceses informaron que el pasaporte de Wistock fue retirado al menos dos veces. Los periódicos especularon que su presunta angustia se debía a que descubrió que su prometido, el príncipe Alberto de Mónaco, tuvo tres hijos fuera del matrimonio. Pero un funcionario del palacio desmintió la historia de la novia fugitiva, y la boda del 2011 se celebró según lo previsto. Charlene lloró en la ceremonia y luego declaró a Times Weekend, Todo era tan abrumador y había todas las emociones mezcladas debido a los rumores, y obviamente la tensión se acumuló y rompía llorar. Más tarde, una fuente le diría a Daily Beast que fueron testigos de los sollozos de Charlene durante el almuerzo en el Palacio de Mónaco. El informante recordó, Alberto no reconoció en absoluto que su esposa estaba llorando. En el 2021, People informó que Charlene pasó seis meses en Sudáfrica y luego regresó a Mónaco, donde se sometió a un tratamiento en un centro no revelado. El príncipe Alberto declaró, Tal vez voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo muy claro. Continúo explicando que Charlene sufría de agotamiento, pero el mundo nunca olvidará las lágrimas de la novia. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre la realeza vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.